Israel efectuó ataques nocturnos contra objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano, informó el ejército israelí la mañana de este martes en un comunicado. Israel efectuó ataques nocturnos contra objetivos terroristas de Hezbollah en Líbano, según informó el ejército israelí la mañana del martes en un comunicado. Desde el inicio del conflicto tras el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre, los enfrentamientos en la frontera entre Israel y Líbano han dejado una decena de muertos en el lado libanés, pero también un periodista de Reuters y dos civiles. En el lado israelí han muerto al menos dos personas. La comunidad internacional teme un desbordamiento del conflicto entre el grupo libanés pro-iraní Hezbollah, aliado de Hamas y el ejército israelí. Israel comenzó a evacuar a miles de residentes de 28 ciudades del norte del país tras los enfrentamientos fronterizos. Y según las Fuerzas Armadas israelíes, alrededor de 500 mil personas en su territorio han sido evacuados y desplazados desde hace 10 días. Las tiendas de la franja de Gaza tienen comida para cuatro o cinco días, alertó este martes el programa mundial de alimentos en un momento en que continúa el asedio del ejército israelí a este territorio palestino. El programa mundial de alimentos de Naciones Unidas alertó el martes que las tiendas de la franja de Gaza tienen comida para cuatro o cinco días más, en momentos en que continúa el asedio del ejército israelí a este territorio palestino. La situación en Gaza está empeorando cada vez más. La situación humanitaria, pero también, por supuesto, la situación de la seguridad alimentaria. Las reservas actuales de productos esenciales solo alcanzan para dos semanas, y eso a nivel de mayoristas. Dentro de las tiendas, tal vez quedan cuatro o cinco días de reservas de alimentos. Israel decretó la guerra a Hamas después de que ese grupo islamista lanzara desde la franja de Gaza una ofensiva sin precedentes contra territorio israelí el 7 de octubre, que dejó al menos 1.400 muertos, la mayoría civiles. Desde entonces, el estrecho territorio palestino gobernado por Hamas y que está bajo bloqueo israelí, es bombardeado sin tregua por Israel. Estos ataques han dejado unos 3.000 muertos, en su mayoría civiles, y más de 12.000 heridos, según las autoridades locales. Los bombardeos israelíes, sumados a su orden de evacuar el norte de la franja de Gaza, provocaron el desplazamiento de más de un millón de palestinos al sur del enclave desde el inicio del conflicto, según la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos. Cientos de miles de civiles se asinan así en el sur, cerca de la frontera con Egipto. Pero el paso fronterizo de Rafah, el único que no está controlado por Israel, que mantiene bajo bloqueo el territorio desde 2006, permanece cerrado. Pedimos el acceso sin trabas y el paso seguro a Gaza de los suministros humanitarios que se necesitan desesperadamente. Hemos movilizado más de 300 toneladas de alimentos que están o van en camino hacia el lado egipcio, en Rafah. Eso es suficiente para alimentar a un cuarto de millón de personas durante una semana. Convoyes de ayuda humanitaria partieron el martes desde Al-Ariş, en el norte del Sinaí y Egipcio, rumbo a este puesto fronterizo de Rafah. El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó una resolución de Rusia que condenaba la escalada de violencia en Oriente Medio y delegados se negaron a respaldar la medida que no mencionaba a Hamas por su ataque sorpresa a Israel, que dejó al menos 1.400 muertos. El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó el lunes una resolución rusa que condena la espiral de violencia en Medio Oriente y los embajadores se negaron a respaldar una moción que no señalaba a Hamas por su ataque contra Israel, que dejó al menos 1.400 muertos. El Consejo se reunió mientras Israel se prepara para un esperado asalto terrestre a la Franja de Gaza, después de ataques aéreos y de artillería, que según los palestinos han matado al menos a 2.750 personas. Solo cuatro países votaron con Rusia sobre su texto propuesto. Otros cuatro, incluido Estados Unidos, votaron en contra y seis se abstuvieron. Propusimos que el Consejo considere un proyecto de resolución breve y totalmente humanitario que propusimos. Su elemento principal era pedir un alto al fuego humanitario inmediato, duradero y plenamente respetado, ya que ustedes entienden que, sin un alto al fuego, no será posible que haya cualquier esfuerzo humanitario. Además, nuestro proyecto estipula la condena de toda violencia y todos los ataques terroristas, la apertura de corredores humanitarios y la liberación segura de todos los rehenes. Israel pide que antes de cualquier llamado a la ayuda, se designe a Hamas como una organización terrorista. El Consejo se encuentra ahora en una de sus encrucijadas más cruciales. ¿Apoyará el Consejo la lucha por la civilización o incentivará el genocidio de los yihadistas que pretenden asesinar a todos los infieles? Mientras que el embajador palestino, representante de la autoridad palestina con sede en Cisjordania, dijo que el Consejo tenía un deber moral de actuar en una resolución para frenar el ataque de Israel en la Franja de Gaza, que dijo, cobra 12 vidas cada hora. No envíen la señal de que las vidas palestinas no importan. No se atrevan a decir que Israel no es responsable de las bombas que está lanzando sobre sus cabezas. No justifiquen los asesinatos. No culpen a la víctima. Y repito, no lo hagan. No hagan eso. Lo que está sucediendo en Gaza no es una operación militar. Es un ataque a gran escala contra nuestro pueblo. Son masacres contra civiles inocentes. Un segundo texto propuesto por Brasil con un lenguaje que condena al grupo islamista pareció tener un apoyo más amplio y se esperaba que llegara votación el martes por la noche. El presidente de Estados Unidos Joe Biden realizará este miércoles una visita de solidaridad a Israel tras el ataque del grupo islamista palestino Hamas, anunció el secretario de Estado Antony Blinken. El presidente de Estados Unidos Joe Biden viajará el miércoles a Israel para una visita de solidaridad tras el ataque del grupo islamista palestino Hamas. El anuncio fue hecho por el secretario de Estado Antony Blinken en Tel Aviv tras una reunión de cerca de ocho horas con el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Biden ha expresado su resuelta solidaridad con Israel tras sufrir el peor ataque en sus 75 años de historia, pero también manifestó preocupación por los civiles en Gaza y presionó a Israel para anular la decisión de cortar el suministro de agua al enclave. Su visita tendrá lugar cuando el ejército de Israel se prepara para una ofensiva terrestre contra el territorio controlado por Hamas. Según Blinken, Estados Unidos e Israel acordaron formular un plan que permitirá que la ayuda humanitaria de países donantes y organismos multilaterales llegue a los civiles de la bloqueada franja de Gaza. Durante su incursión del 7 de octubre en Israel, Hamas mató a unas 1.400 personas y secuestró a unas 200. Los bombardeos israelíes de represalia sobre el enclave palestino gobernado por Hamas han provocado la muerte de unas 2.700 personas, según autoridades locales. Pausa, enseguida regresamos.